Una propuesta de matrimonio de ensueño han protagonizado Yusef Rakitsch y su novia, quien fue grandemente sorprendida en un enorme estadio. La mujer fue llevada al estadio con los ojos vendados y al descubrírselos un enorme regalo estaba frente a sus ojos, pero eso no era lo mejor de la noche, sino la propuesta que había escrita en el cristal. La petición fue grabada y compartida en redes sociales, donde miles se cautivaron de la espectacular propuesta. Ayer le pedí a la chica de mis sueños que pasara el resto de su vida conmigo, la leyenda con la que Yusef compartió el video en Instagram. Yusef Rakitsch subió a Mariam en un helicóptero con un antifaz en los ojos y aterrizaron en medio del estadio. Si este hecho era fascinante, lo siguiente era realmente espectacular. En una enorme muestra de amor, Yusef, preparó cada detalle para sorprender a su ahora prometida, la cargó en brazos y la acercó a un enorme regalo. Juntos jalaron el moño del regalo y quedó al descubierto una fascinante camioneta Ranch, rover color rosa con un mensaje aún más hermoso en el parabrisas, te casarías conmigo. En lo que la joven continuaba sorprendida por el regalo, su amado se puso de rodillas y sacó un anillo de compromiso, informó quien... Le dije que sí al hombre de mis sueños, te amo mucho Yusef, una propuesta inolvidable, dijo Mariam, en esta nota, amor propuesta de matrimonio estadio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!